a través de la alabanza. Así que, antes de iniciar a cantar otros cantos más, queremos saludar a nuestros hermanos. Dice un saludo para los patrocinadores de la producción Bosén y la sabrosita gente que radican en la Unión Americana. Son los hermanos Luis Zubén Zay, José Zay, Chofito Vázquez, Rubín Jesús García, Víctor Baltasar, Víctor Gutiérrez y Jesús Mardoqueo Zay. Así que saludos a ustedes hermanos. Yo me imagino que ustedes están pendientes de esta gran actividad, aunque sea de lo más lejano, pero recordemos de que para Dios no hay distancia. Así que, vamos a cantar este canto muy especial. Corazón de marro Y eso te lo pide el Señor a ti y a mí Que tengamos un corazón limpio Y que rompamos ese corazón de piedra Y la Dios De Cristo Hazme un corazón de marro Rompe el corazón de piedra Dale la vuelta que sea Pero hazlo A tu manera Dame un corazón sencillo Hazme un corazón como tuyo Usa la forma que quieras No da la forma Igualito que tuyo Como quieras que sea Dale la forma a Jesús Hazlo a tu manera Que tenga tu paciencia, tu amor Que tenga tu voluntad Que tenga tu libertad Que reines a paz con Dios Que tenga lo que me falta Que sobre lo que no tengo Hazme un corazón de marrón Es todo lo que yo quiero En esas son sencillas Siempre están llenos de luz Perdonar como perdonar Mira que bien lo haces Hazme un corazón de guión Un corazón libre y por favor Darme las vueltas con tus manos Y hazme un corazón como el tuyo La mamá La mamá La mamá La mamá La mamá La honra y la gloria Es para que se lo Y la gloria De Cristo Que se te suena Para que se lo Corazón Corazón de barro Así que desde todo de la panza La fiesta sigue La fiesta sigue Hasta 20 88.7 FM Arrasador del momento ¡Uy! ¡Gózalo mi hermano! Música Pazme un corazón de marrón Rompe el corazón de irla Pero dale las vueltas que seas Pero hazlo Hazlo a tu manera Como quieras que no Como quieras que sea Sale el amor más Jesús Hazlo a tu manera Que tenga tu paciencia, tu amor Que tenga tu voluntad Que tenga tu libertad Que reine esa paz con Dios Que tenga lo que me falta Eso de lo que no tengo Hazlo a tu corazón de barro Es todo lo que yo quiero Que tenga su sencilla Se apretan lleno de luz Perdonar como perdonar Mira que bien lo haces tú Hazlo a tu corazón de Dios Un corazón limpio y puro Darle las vueltas con tus manos Que ya se ve Por supuesto Fuertes palmas al Rey de Reyes Y quien es el que vive Y a su nombre Muy contentos por supuesto En esta hora de la tarde Ya casi para culminar la segunda parte Y todos invitamos ahí para la tercera parte De esta gran fiesta por supuesto Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes Y los que nos están viendo por supuesto Allá en Unión Americana Saludo especial por supuesto Así que vamos a continuar con más cantos Para seguirnos gozando en la presencia del Señor Y esperamos que estamos bendiciendo su vida A través de los cantos por supuesto Ya que cada canto trae un mensaje de animación Así que continuamos con más siempre Y seguimos Alabando Alabando Por arriba sus ánimos Porque quieras Porque quieras Señor nos voy a llevar A poder evangelizar Llevar cantos de alegría Llevar cantos de bendición Señor, Señor Mi vida nueva Antes de que quieras me irás Desde hace años sin mí Estoy 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 Dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Ándame a servir Quédame donde no sufres Necesite tu palabra Necesite Sin ganas de vivir No te falte la esperanza No te falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Señor Tengo alma misionera Cuando se me alegra Cuando se me alegra Cuando se me alegra Cuando se me alegra Que digas que de ti Estoy 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 Y puesto a lo que quieras No importa lo que sea Tu manda me hacer Tú mandame a servir Que pa' veros de nosotros Necesite Tus palabras Necesite No necesiten ni ganas de vivir No te falte la esperanza No te falte la alegría Simplemente por no saber de ti Y otro para Cristo No se lo que malo, no se lo que malo Tropical, tropical, tropical Hicimos para ti señor Y hasta verte la buena chapina El arrasador de un momento Señor, yo a mi vida no iba Antes de que la esperas Estás de años sin mí El sol, el sol El mensaje que quieras No importa lo que sea Mándame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir No te falte la esperanza No te falte la alegría Simplemente por no saber de ti Yo no soy Tengo una millonera Con tu señal de tierra Y te nacer de ti Soy el sol Que no te falte la alegría No importa lo que sea Tu palabra de mí, llega menos de los hombres Necesite tus palabras, necesite las ganas de vivir No te falta la esperanza, no te falta la alegría Simplemente por no saber decir ¡Viva, viva, 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 viva Supero, supero, eu salute, cruzando tu bandera ¡Gracias! 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 Si nada es imposible para ti Para ti, para ti Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti 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 Enseñame a amar Porque nada es imposible para ti Enseñame a amar Porque nada es imposible para ti Enseñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Enseñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti Te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti Te hiciste un rey, porque nada es imposible para ti Te hiciste un rey, porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Y llega el mambo sabroso Y en Baja Sur y Sur Rey Seguimos a la mano Y le pedimos al Señor que nos ayude a seguir en su camino Y vamos a decirlo todos juntos, ayúdanos Señor, dice Ayúdanos Señor, porque nada es imposible para ti Ayúdanos Señor, porque nada es imposible para ti A ti te cantamos, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón Jesús, porque nada es imposible para ti Ayúdanos a cantarte Porque nada es imposible para ti Ayúdanos a cantarte Porque nada es imposible para ti Ayúdanos a cantarte Porque nada es imposible para ti Ayúdanos a cantarte Porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Y seguimos agradando a Cristo Y bajadores En el rey Nada es imposible para ti Y el alor es para ti Se acabó Arriba, arriba, atarizamos, Tutón y Capán Y seguimos cantando Y con sentimiento para todos Hay más, Tutón y Capán Y en el corazón Los embajadores Enseñame a decírselo Enseñame a decir Señor Enseñame a decir Señor Enseñame a decir Pero padre Enseñame a decir Enseñame a decir Enseñame a decir Enseñame a decir Te quiero Enseñame a decir Enseñame a decir Lo Enseñame a decirme, te quiero, padre Enseñame a decirme, te quiero Enseñame a decirme, te quiero Enseñame a decirme, te quiero Enseñame a decirme, te quiero, padre Enseñame a decirme, te quiero O para ir en el cielo, incendio a los llamarlos como hermanos ¡V przewaced el hijo de miel! ¡ blah, bloa! Oh enséñame a decirre que quiero o enséñame a decirre que no oh enséñame a decirre que quiero o enséñame a decirre que no oh enséñame a decirre que quiero eh Suganoua oh enséñame a decirre que no ¡Enséñame a decir que quiero! ¡Enséñame a decir que quiero! Enseñame a decirte que no, quiero ser su amor Enseñame a decirte que no, como la cruz del calvario Enseñame a decirte que no, a lo que te inclusivo Enseñame a decirte que no Nunca va a ser embajador Y yo quiero grabar gris Serviendo toquicapán de fiesta Y de arriba, arriba toquicapán gris Así que agradecemos el espacio Y continuamos con el programa En esta preciosa tarde, amén